Sencillamente Aquí estoy, Señor, en acción de gracias, Eucaristía. Llena soy mi vida de luz y alegría, con tu santo Espíritu Consolador. Tu palabra penetra en mi interior y transforma todo haciéndolo mejor. En cuerpo y sangre, Señor, enterazado a ti, dándote gracias, Jesús, sacramentado. Estar llenos de ti, en cuerpo y sangre, Señor, enterazados a ti, dándote gracias, en cuerpo y sangre. Sencillamente Quiero hacer tu voluntad En acción de gracias, Eucaristía Se nota que canto para ti, Señor, en sagrado amor hecho canción. Tu camino Construye una oración Que traiga a tu pueblo vida y bendición. En cuerpo y sangre, Señor, entrelazado a ti, dándote gracias, Jesús, sacramentado. Estar llenos de ti, en cuerpo y sangre, Señor, entrelazado a ti, dándote gracias, Jesús, sacramentado. Estar llenos de ti, en cuerpo y sangre, Señor, entrelazado a ti, dándote gracias, en cuerpo y sangre.